26 de julio del 2016 sean todos bienvenidos al acto de firma de la alianza por la formalización laboral en Santa Marta entre la alcaldía del distrito de Santa Marta y el ministerio de trabajo. Antes de escuchar las palabras del señor alcalde del distrito de Santa Marta doctor Rafael Alejandro Martínez saludamos a la señora ministra de trabajo doctora Clara Luz López Obregón y a la viceministra a la doctora Mariela Barragán viceministra de relaciones laborales e inspección. Siguiendo con el orden del día escuchemos la intervención del señor alcalde del distrito de Santa Marta doctor Rafael Alejandro Martínez. Bueno, buenas noches. Saludar a la señora ministra doctora Clara López Obregón. Un saludo muy especial. Bienvenida a la ciudad ministra igual que a la viceministra doctora Mariela Barragán. Un saludo muy especial para ambas, al gabinete distrital, a los dirigentes de las diferentes organizaciones sociales que nos acompañan acá, de las actividades de motociclistas, vendedores ambulantes, estacionarios, vehículos de tracción animal, en fin, al equipo de la señora ministra, a los señores periodistas, en fin, un saludo para todos. Ministra, para nosotros es muy importante su presencia porque usted ha llegado a la ciudad de Santa Marta que está cambiando y que desde el gobierno anterior y en este periodo estamos construyendo una ciudad para el buen vivir. Nosotros hoy arrastramos unos déficits, déficits ambiental, social, económico, políticos e institucionales. Déficits que se acumularon por años. En lo ambiental pues seguramente nos llevará algunos años recuperar nuestro río Manzanares, nuestra bahía, nuestro cerro. Nuestro déficit económico es, ministra, 70% de nuestra economía es informal. Desafortunadamente la falta de políticas públicas para el empleo, para que venga la industria, nos ha llevado a que la economía termine ocupada mayoritariamente en la informalidad. Tenemos un déficit social, aunque hay que decir que venimos haciendo enormes esfuerzos. Santa Marta, a partir del gobierno anterior, empezó a mostrar mejoras en los indicadores. Por ejemplo, en el índice de pobreza multimodal, nosotros de 34.1 pasamos a 30.7, del 2014 al 2015. El de pobreza extrema, de 7.2 a 6.5. El índice de desigualdad, de 0.47 a 0.45. Pero aún así, nos falta muchísimo. Ustedes aquí, las personas que hoy han venido a acompañarnos a esta reunión, a las que le agradecemos para la firma de este convenio, son representantes de varios sectores, con los que nosotros hemos emprendido una tarea. Hoy la ciudad tiene un plan, una visión colectiva, un sueño, que está recogido en el Plan Santa Marta 500 años, donde están los principales 26 grandes proyectos, que seguramente nos van a permitir hacer una ciudad mucho más competitiva. Definitivamente ninguna empresa va a venir a una ciudad donde pagaba extorsión hasta los que vendían tinto. Ninguna empresa va a venir a una ciudad donde no hay agua. Ninguna empresa va a venir a una ciudad donde le piden coima en cada secretaría o oficina pública. Todas esas barreras de que las empresas vinieran a la ciudad las hemos ido derrumbando. Y hoy damos y estamos trabajando para no solo tener una institucionalidad. 12 concesiones se apoderaron de los servicios públicos y la alcaldía terminó siendo solo un nombre, alcaldía. Porque todo lo que era objeto de renta se concesionó, o lo concesionaron en el pasado. Nos dejaron solo esas paredes que están ahí y no las concesionaron porque no encontraron dos líneas en la ley que se lo permitieran. Sin embargo, hoy estamos haciendo una reforma y en medio de la reforma, o a partir de la reforma, vamos a crear una Secretaría de Desarrollo Económico para que sea esta entidad la encargada de agenciar la política pública para dar no solo proceso o adelantar proceso de formalización laboral, empresarial, apoyo a la microempresa, sino también salir a buscar empresas que vengan a la ciudad. Nosotros tenemos un potencial enorme en el turismo. Ninguna ciudad, ministra, usted lo sabe, tiene las playas que tiene Santa Marta, la Sierra Nevada, el Parque Tairona, el Centro Histórico, la Quinta de San Pedro. Aún así, nosotros no suplimos en su momento poner en valor esas potencialidades y hoy el turismo solo representa el 33% de nuestro Producto Interno Bruto. Sin embargo, hay otros tres renglones claramente identificados como potenciales para generar empleo y oportunidades para nuestra gente. El turismo es el primero, obviamente. Todo lo asociado a lo logístico y portuario, lo tenemos en los principales puertos de la ciudad aquí. En la agroindustria, 74% de nuestra zona es rural, sin embargo, nosotros no damos para abastecer nuestro mercado interno. Ahora, con el paro de camioneros, fuimos una de las ciudades que más sufrió por el tema del paro y, obviamente, el tema de servicios. Este convenio, ministra, con usted, pues, claro que nos gusta y venimos muy contentos y le agradecemos mucho su voluntad y su interés en que podamos adunar esfuerzos. Lo que nosotros tenemos, que cada vez es más, pero que todavía nos falta mucho, apoyado en el músculo, en la voluntad política y en las iniciativas del Gobierno Nacional, seguramente nos van a permitir darle oportunidades a estos sectores que están acá. Nosotros tenemos identificados, caracterizados 2.500 mototaxistas a los que quiero felicitar porque se han autoorganizado, porque tienen un trabajo constante. Con los que nos trae una mesa permanente. Es decir, el mototaxismo aquí en la ciudad no es el mototaxismo de otras ciudades que es real, si es anárquico, es desordenado, es antigobierno. No, aquí hay una voluntad, hay un deseo y hay una mesa permanente de buscarles alternativas. Desde la caracterización hay una serie de iniciativas para ellos, de educación para sus hijos, de viviendas para los que no tienen viviendas. Y todo lo que hagamos en materia de política social está orientado a estos grupos. Están los vendedores informales y estacionarios de la ciudad, del centro de la ciudad, Rodadero y Taganga, con quien también tenemos una mesa. Y tengo que deciros que a diferencia de otras experiencias en otras partes del mundo, aquí hay disposición, hay actitud, hay voluntad de formalizarse, hay voluntad de querer salir del espacio público, del sol y del sereno para pasar a condiciones mucho mejores. Y nosotros le hemos ofrecido en estos cuatro años, particularmente a los del centro y a los del Rodadero, darle oportunidades. Pero necesitamos ayuda no solo en los financieros que la iremos generando, sino acompañamiento técnico, acompañamiento en capacitación, formulación de proyectos. Es decir, que toda la experiencia acumulada del ministerio pueda apoyarnos en estos procesos. Aquí hay representantes de los procesos de vehículos de extracción animal. A veces nosotros decimos desde los entes territoriales que el gobierno y más que todo el legislativo hacen leyes pero sin soporte económico. Hacen leyes cualquiera. Yo puedo hacer 20 mil decretos aquí, pero, ajá, la implementación. Entonces, hace unos años salió la ley que obliga a los entes territoriales a generar la alternativa para el desmonte de los vehículos de tracción animal, pero sin un peso. Y nosotros en la ley 550 debiendo 250 mil millones de pesos, sin embargo, en el periodo anterior empezamos un proceso piloto y de los 415 que ya tenemos el censo y la caracterización se hizo reconversión a 50 de ellos. Proceso que está en marcha, que ha tenido dificultades porque todos estos procesos nos sirven para aprender, para corregir. Pero nos quedan todavía 350 que queremos también darle oportunidades y alternativas. De manera, ministra, que su venida a la ciudad nos satisface y quisiéramos de verdad que a partir de la firma de este convenio y de la voluntad que usted ha mostrado pudiéramos generarle alternativas a estas personas que están aquí y obviamente a sus sectores. Seguramente no le podremos dar alternativas al conjunto de cada una de las poblaciones que están aquí. Pero lo importante es que aquí hay una política pública. Lo importante es que aquí hay un gobierno que está trabajando en función de la recuperación integral de la ciudad. En su parte estética, porque la estamos poniendo más hermosa, más bonita, con la red de parques, dignificando la vida de nuestra gente en los barrios, porque estamos yendo a legalizar los barrios que nunca legalizaron. Estamos legalizando barrios, estamos pavimentando sus calles, estamos titulando predios, haciendo parques, llevando el transporte público, mejorando la seguridad. Aquí hay una integralidad de las políticas. Y este tema del empleo, por eso la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico, la creación de la Alta Consejería para la Paz y el Postconflicto, que nos ayuda a eternizar toda la oferta nacional a partir del postconflicto, y la creación de la Consejería para la Sierra Nevada y la zona rural, que nos ayude a tener presencia institucional coordinada con los actores de la sierra que han sido los más golpeados en medio de la violencia de 40 años en esta zona. Así que, Ministra, bienvenida a la Ciudad de Santa Marta, un saludo de parte de todos los presentes y esperemos que el convenio pueda de verdad materializarlo y que nos favorezca a todos. Muchas gracias. A continuación, la intervención de la señora Ministra de Trabajo, doctora Clara López Obregón. ...en muy buena hora el alcalde Rafael Alejandro Martínez, a quien quiero extender un caluroso y solidario saludo. Quiero presentarles también a la doctora Maniela Barragán, viceministra de Relaciones Laborales y víctima de este conflicto armado, como quiera que su esposo Bernardo Paranillo Osa, presidente y candidato presidencial de la Unión Patriótica, fue asesinado en 1990 y hoy, como todas las víctimas del conflicto, reclama verdad, justicia, reparación y derecho de no repetición. quiero saludar a Ricardo Villa, una persona muy querida aquí en Santa Marta, quien hoy es director de derechos fundamentales del Ministerio del Trabajo. Un saludo muy especial a Ricardo. Yo no sé cómo decirles la emoción que siento de estar aquí como Ministra de Trabajo firmando un convenio con el alcalde de la ciudad de Santa Marta, una ciudad que quiero mucho, una ciudad que me ha dado a mi esposo y me ha dado también a lo largo de estas venas que recorren el legado de mis antepasados, mi tatarabuelo Gregorio Obregón, quien era habitante de Santa Marta, o sea que las raíces de mi familia están aquí aunque ellos después se fueron a la patria chica de Mariela a la vecina Barranquilla. Por eso siento un verdadero cariño, un verdadero deber y sentimiento de querer contribuir y de ayudar a que Santa Marta sea esa ciudad que todos queremos que sea, una ciudad convivente, una ciudad en la que todos tengamos oportunidades, una ciudad que como bien lo dijera el alcalde en dos administraciones que hacen un trabajo de construcción sobre lo construido, están rescatando lo público en una ciudad que necesita tanto de la mano del Estado y firmar hoy un convenio de formalización laboral que quiere beneficiar a vendedores informales, a mototaxistas, a personas que antes utilizaban los carros de tracción animal y demás faenas de la informalidad que es la mayoría del trabajo productivo de la ciudad es un verdadero reto alcalde ni el alcalde ni el ministerio del trabajo tenemos la varita mágica de Harry Potter para arreglar una situación que tiene profunda arraigambre en desigualdades sociales y en desigualdades económicas pero lo que sí podemos hacer es aunar esfuerzos con los distintos agentes del Estado en una política de integralidad que conjuge por ejemplo la formación del SENA que conjuge la capacidad que tiene esa gran institución del Estado para ayudar en los procesos de formación para el trabajo al mismo tiempo abrirle las puertas a los vendedores y a los trabajadores informales de la ciudad algunas alternativas de empleabilidad que salen de los proyectos productivos que se pueden financiar a través de distintas líneas con las que cuentan las cajas de compensación familiar y el propio servicio de aprendizaje pero por encima de todo está algo que yo quiero resaltar en esta ciudad del buen vivir el ejemplo de los pactos el ejemplo de las mesas de que se sientan a buscar soluciones mancomunadas y yo espero a que el ministerio del trabajo pueda participar de una manera productiva en esas mesas no solamente con asistencia técnica sino con salidas reales que nos comprometemos a ayudar a gestionar al señor alcalde ante todas las entidades nacionales no es una tarea de un día no es una tarea fácil pero donde hay la voluntad hay el camino y yo quiero comprometerme hoy con ustedes con los samarios con las personas venidas de fuera por ese desplazamiento que ha generado la violencia a hacer todo lo que esté al alcance del ministerio del trabajo para coayudar en esta política pública que nosotros consideramos esencial el trabajo decente es decir un trabajo con una remuneración digna con acceso a la seguridad social con garantía de los derechos fundamentales en el trabajo y con diálogo social es lo que pudiéramos llamar el pilar fundamental de la paz que estamos tratando de construir nadie puede concebir la paz sin tener en unida el trabajo decente la dignidad en el trabajo y eso es lo que ha buscado el alcalde de la ciudad con su política del buen vivir a la que ahora gracias a este convenio acepta la incorporación de nuestro ministerio del trabajo que quiere llegar a contribuir de la mejor manera para sacar adelante esa importante política pública y porque el trabajo es el fundamento de la paz yo también quiero aprovechar esta oportunidad de los diálogos del buen vivir para compartir con ustedes la emoción tan grande que me embargó el pasado 23 de junio en la ciudad de La Habana donde presencié la firma del cese bilateral definitivo de hostilidades entre el gobierno nacional y las FARC vi en las palabras del presidente de la república y del comandante guerrillero algo distinto que señala la vía de la nueva época de los nuevos tiempos fueron dos contendores si se puede decir en los extremos de la polarización que ha significado el conflicto armado en Colombia cada uno habló señaló las diferencias que tenía con el otro pero con un espíritu distinto porque por primera vez uno veía reconocimiento respeto y aceptación de que se puede encontrar un terreno común un terreno compartido en medio de profundas diferencias ese es el terreno común de la construcción de un proyecto compartido de nación que le ha hecho falta a Colombia y es el gran reto que ahora nos propone la paz porque la paz no puede ser solamente la firma de un papel eso ha sido muy difícil se han llevado largas horas cuatro largos años consiguiendo los acuerdos pero con lo difícil que ha sido llegar a los acuerdos lo más complejo lo tenemos por delante tenemos por delante la aprobación de esos acuerdos en el plebiscito refrendatario y después la construcción de una paz compartida por todos y cada uno de nosotros yo quiero por eso convocar a los samarios a las samarias a que nos convirtamos cada uno en agente de paz y que es ser agente de paz entender que las diferencias con la otra persona se tienen que resolver de una manera pacífica respetuosa reconociendo que hay diferencias sin necesidad de llegar a los puños y desde luego aceptando que podemos vivir con esas diferencias en contrato el terreno común y el terreno común no es ni más ni menos que la solución a la problemática social que tenemos en nuestras comunidades y a eso es a lo que nos estamos disponiendo con el señor alcalde con la firma del convenio de hoy trabajo mantondinado disciplina esfuerzo y desde luego una gran voluntad que yo sé que le asiste a todos los informales de esta ciudad porque con su trabajo están sacando adelante sus familias están construyendo comunidad y están construyendo patria y quiero que sepan que cuentan con sus autoridades para ayudarnos a mejorar la calidad de vida y la calidad del trabajo que voy adelante Marcos un tipo de en el marcos